Ya, tiquillos, si lo ven, espectacular. Catarina Soto, en esta oportunidad te voy a pedir que las respuestas sean súper breves, no con tantas y y como en otras clases, que me encanta que lo hagas, pero se va perdiendo la lectura. ¿Ya? Ya, tiquillos, comenzamos entonces. Primero que todo, dar la bienvenida a la clase de hoy día, 1 de junio del 2020, casi me equivoco, y vamos a hacer los acuerdos de la clase. Primero nos saludamos al entrar a la clase, como lo acabamos de hacer. En el chat, para los que todavía no lo hacen, deben escribir su nombre, apellido y curso. El chat es para identificarte, hacer preguntas si tienes, o ir respondiendo a las preguntas que yo hago, en la manera de participar. Recuerden que el chat también no es para escribir cualquier cosa, estar hablando con el amigo, eso es para otra instancia. Recuerden que los niños que van entorpeciendo el aprendizaje en el chat, tengo la facilidad de tomar su nombre y sacarlo de la clase, ¿ok? Y la idea es que no pase eso. Los micrófonos al comenzar la clase se silencian, así que felicito a todos los chicos que lo hicieron bien. Si es que aparece el lápiz, usted no debe rayar la pantalla porque nos distrae a todos, se distrae usted haciendo eso, yo que estoy haciendo la clase, y los tiquillos que están viendo. Y todos los que vamos a dar nuestras opiniones, vamos a hablar, vamos a escribir, vamos a hablar en el micrófono, tenemos que respetar a todos nuestros compañeros. Ya chiquillos, entonces teniendo bien entendido la clase, vamos a los que nos convoca. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior y dice que ha llegado carta, así que le damos bienvenida a la clase y a todos los chicos que se han conectado. Entonces vamos a ir viendo. Ha llegado carta, queremos saber que para quién, para todos los niños del cuarto básico, A, B y C, y también para los profesores que están atentos. ¿Y qué dice esta carta? Dice que vamos a recordar la clase anterior, así que pongan mucha atención a lo que yo les voy a ir explicando porque les voy a ir haciendo preguntas donde usted me va a contestar, ya sea en el chat o ya sea en el micrófono, que a varios de ustedes les gusta hablar. Recordemos lo que dice la carta. La carta es un medio de comunicación que escribe un emisor que se lo lleva a un receptor. La carta es un medio de comunicación por escrito. Podemos escribir una carta ya sea por correo electrónico, que es un mail, como el que hacen sus apoderados cuando me mandan sus trabajos. Y puede ser sobre todo, y lo más bonito, que puede ser escrito con su propia letra. El emisor que manda la carta se llama remitente. No se olvide, remitente es el que hace la carta, la escribe. Y es enviada a un receptor, es decir, a un destinatario. Hay un destino donde va a llegar esa carta. Entonces tenemos el remitente, quien la escribe, y un destinatario, un receptor, quien la recibe. La carta puede ser un texto distinto para cada situación, ya que el mensaje siempre va a ser distinto. Yo puedo escribir una carta hoy día saludando, mañana puedo escribir una carta escribiendo lo que he hecho en esta cuarentena, puedo escribir una carta, por ejemplo, de mi personaje favorito, puedo escribir una carta de lo aburrida que estoy, quizás, o puedo enviar una carta cobrando el dinero a alguien, un ejemplo, ¿ya? Y en ese sentido, solo en parte puede considerarse un texto de no literario. La carta no es literario porque no hay una narración, no hay una historia, sino que solamente hay información. Estoy exponiendo mi información al destinatario. Luego tenemos el estilo de carta, que esta fue la que varios de ustedes lo hicieron correcto en la actividad, a todos los niños que me mandaron sus tareas, que los felicito, sobre todo al cuarto A, que tengo la mayor cantidad de trabajos de ese curso, pero sé que también algunos lo están haciendo hasta el momento y me lo van a ir enviando. El estilo de la carta, cuando yo quiero escribir una carta, tengo tres estilos. Tengo el estilo formal, que se trata de asuntos oficiales, públicos y negocios, es una carta dirigida a una persona que nosotros no conocemos, que no hay una amistad, sino que hay una diferencia. Entonces, más formal. También tenemos el coloquial informal, que es así, una persona ya que tiene cercanía, que puede ser un familiar, puede ser un amigo, un primo, un compañero de curso, ya más informal, porque hay cercanía, nos conocemos. Ya hay un grado de confianza. Y por último, también, chiquillos, tenemos acá. A ver, Christopher. Bien, mi amor, la parte que tú no entendiste lo que había que hacer en el cuaderno, primero que todo, me debiste haber preguntado en la clase del lunes pasado, hace siete días atrás, o también tú haberme escrito en el Facebook o en el correo electrónico y yo te hubiese explicado. De todas maneras, no te preocupes, porque vamos a volver a esa tarea anterior, en donde tú lo vas a entender, te lo voy a explicar, y tú lo vas a poder hacer, que no hay ningún problema. ¿Y a Christopher Herrera? Y tenemos la, como volvemos al estilo de carta, la extremadamente formal, así que ya sea sumamente algo ceremonioso. En estos casos se nota una distancia a un mayor receptor. Podemos escribir señor o señora, director o director, estimado o estimada, con nombre y apellido. ¿Se acuerdan cuando leímos la carta, donde un niño llamado Felipe le escribía a su directora, en donde le pedía que si podíamos tener colaciones más saludables en los kioscos de los colegios? Entonces, como el niño Felipe le escribía a su directora, le escribía de una forma extremadamente formal. ¿Ya? Y también vamos a ver, como se llama, en la carta que ustedes hicieron como tarea, que era de los nietecitos con la abuela Berta, ahí varios también habían preguntas de qué tipo de carta era, y varios me escribieron que era formal. Y no, la carta de la abuelita que le mandaba a sus nietos, para que vayan a pasar las vacaciones con ellos, hacer muchas cosas entretenidas, era informal, porque hay un grado de confianza, hay cercanía, son familia. ¿Ya? Entonces eso estuvimos viendo. Estuvimos viendo el tema de los estilos de la carta. O sea, cuando hablamos de estilo de carta, si es formal, informal, o extremadamente formal. ¿Ya? Y luego, haber visto qué es la carta, para qué es la carta, y cómo son su estilo, vamos a hacer la siguiente actividad. Dice, lee las siguientes actividades, que son dos, y puedes responder en el chat o en el micrófono según yo lo vaya indicando. Entonces, nosotros vimos acá, partes de una carta. Si ven aquí, van a ver unos cuadrados, o rectángulos, mejor dicho, morados. Y en estos cuadrados, rectángulos morados, van a ver que hay ciertas partes de la carta. Entonces, sí, voy a activar acá el chat, y quiero que me escriban. Cuando hago una carta, ¿qué es lo primero que debo poner? Espero que ustedes van escribiendo en el chat. La Martina Acuña me dice que la fecha. La Dariana también me dice que la fecha. El León me dice que es la fecha. La Fernanda también. La Valeria, Catalina, y todo lo que están escribiendo. La Valeria, el Felipe Rudolf, la Javiera, el Francisco Ipanake. La fecha. Excelente. Siempre vamos a poner la fecha. Y si hoy día escribieramos una carta, hoy día, justo hoy día, lunes, ¿qué fecha tendríamos que poner? Y ojo, la fecha también va con la ciudad. ¿Cómo sería la fecha de hoy día si vamos a escribir una carta? Está bien, lo primero que hago es escribir la fecha que va a la parte superior a la derecha. Sí, la de hoy. ¿Cómo sería la de hoy, Martina? Y todos los que están participando. ¿Cómo sería la fecha de hoy día si yo hoy día quiero escribir una carta a una persona? Dariana Jiménez, Santiago 01 de junio del 2020. Excelente. Belén también está muy bien la tuya, pero es como la escribió la Valeria y el León Navarzúa. Es Santiago 01 de junio del 2020. Excelente, chiquillos. Así es. Luego de escribir, partiendo la fecha, vamos a ir viendo, mira, aquí me escribió la Antonina San Miguel 1 de junio. También está bien porque partiste de algo más pequeño, de la comuna. Está súper, súper, súper bien que me hayan escrito San Miguel o Santiago, coma, como dice Fernanda Marín, coma 01 de junio del 2020. Excelente, chiquillos. Entonces, luego de escribir la fecha, vamos a escribir el saludo. Si yo quisiera escribirle una carta a un amigo, ¿cómo podría hacer el saludo? Ahora vamos viendo ejemplos de saludo. Espero que ustedes lo escriban en el, muy bien, Julián Baltasar, el saludo. El Francisco pone ona, hola, perdón. La Martina también pone, hola, amigo. Muy bien. Lo que yo estoy pidiendo a ustedes, chiquillos, como lo dicen la Francisca y la Martina, es cómo ustedes escribirían el saludo a un amigo de ustedes. Estimado amigo, bien, Antoniana Carvajal, hola, amigo, ¿cómo escribieron acá? Querido amigo, como dice la Belén Reyes, bien. La Francisca pone, querida amiga. Muy bien. Entonces, ahí hay un grado de cercanía, le podemos poner, hola, amigo, querido amigo, estimado amigo. Samuel Flores, que me escribe, hola, ¿cómo estás? También excelente. El Julián, hola, amigo, te extraño mucho. La Connie, hola, amigo, ¿cómo estás? El Daniel, perdón, la Daniela, querido amigo. Querido amigo, amiga, escribe la Valeria Elizalde. Excelente. Todos los que están escribiendo, querido tío, también puedes decir si se lo mandas a un tío, Felipe. Excelente. Hola, ¿cómo estás? Y entre paréntesis, su nombre. Excelente, Cristóbal Herrera. Muy bien, porque escribiste el nombre de la persona, al destinatario. Excelente. Entonces, chiquillo, luego, cuando escribimos la fecha de que ustedes escribieron, excelente, el saludo, muy bien, porque ese saludo fue informal, viene el cuerpo. ¿Quién de ustedes me podría escribir qué es el cuerpo en la carta? Excelente. Todos los que están escribiendo su ejemplo en el chat, porque los estoy leyendo y están excelentes. Muy bien. La pregunta ahora de chicos, ¿qué es el cuerpo en la carta? La Antoniana me pone, es el motivo con que se escribe. Muy bien. La Daniela Martínez me pone, el desenlace. ¿A qué se refiere el desenlace? Porque el desenlace va en el cuento. Pedro Rondón, el texto. Excelente. ¿Cuándo me escriben? ¿Qué es el motivo, el desenlace, el texto? ¿De qué cosa? ¿De qué cosa es eso? ¿De qué es el motivo? ¿De qué es el texto? ¿Qué es lo que pasó? El Joaquín también me pone aquí, el texto. ¿Pero el texto de qué? Vamos con las respuestas más largas. Aquí el Felipe Rudo, donde va toda la carta. Muy bien. ¿Y qué es lo que va toda la carta? El Acóni me pone aquí, el cuerpo en la carta es todo el tema. Bien. El texto. Lo que uno le dice a la persona que recibe la carta. Bien, Belén. Joaquín, el cuerpo es el texto de la carta. Excelente. La carta, el texto. La Valeria, escribir brevemente. Excelente. Puede ser breve, como dices tú, pero también quizás a veces tú te puedes explayar y escribir una tremenda carta. Que igual es bueno. La Florencia es lo que quieren informar. El Diego es lo que uno quiere decir al destinatario. Bien, Diego. La Matilde me pone lo que se desarrolla escribiendo, contándole lo de sus vacaciones, etc. Muy bien. Lo que tú le puedes contar de las vacaciones, de tu vida, etc. Muy bien. El León es lo que se quiere explicar. Chiquillos, excelente. Se dieron cuenta que ustedes me empezaron a contestar súper breve. El texto, lo que se escribe, desenlace, motivo. Muy bien. Pero ahora ustedes, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a desarrollar su respuesta, que es una respuesta completa. Excelente. La Fernanda me escribe, o no, la Antolena escribe el motivo de por qué se escribe la Fernanda el texto de la carta que informa al destinatario. La Javi, hablar de lo que pasó. Muy bien. Eso es. Y por último, chiquillos, viene la despedida. En la carta tenemos ya la fecha, tenemos el saludo, tenemos el cuerpo. Y ahora viene la despedida. ¿Cómo podría ser una despedida en una carta? En una carta informal, en una carta de tu amigo. ¿Cómo podría ser? Sí, Julián, la despedida. ¿Cómo podríamos escribir una despedida? Martina le pone, chao, te quiero. Con cariño. Chaito. Chao, amigo. Chao, amigo, no entiendo el otro. Saludos con cariño. Un abrazo. Muy bien, todos los que están escribiendo. Te quiero mucho. Me pone aquí la profesora ya que viene en la carta. Te habla Camila, de tu amiga. Querido amigo, me gusta escribirte. Chao, te extraño. Un abrazo. Chao, nos vemos. Chao, amigo. Chao, amiga, nos vemos. Excelente. Ahí estamos haciendo la despedida. Adiós, amigo. Te extraño. Pásalo súper bien. Miren, si ustedes van leyendo los comentarios de sus compañeros, están todos excelentes. Excelente, excelente, excelente. Adiós pronto. Te quiero de nuevo. Chao, que lo pases bien. Saludos cordiales. Me encantó decir saludos cordiales, Antonina. Excelente. Qué formal. Muy bien. Y por último tenemos la firma o nombre. ¿Qué sería la firma o nombre en este caso que tú le estás escribiendo a tu amigo? Dice, firma o nombre. ¿A qué se refiere? Daniela, atentamente tu amigo Felipe. Bien, Felipe que lo escribe. Chao, my friend. Muy bien, Cristóbal. La Dariana Jiménez me pone... Dariana. Muy bien. Es decir, es el nombre de la persona que está escribiendo la carta. Excelente. Ingles 100%. Open English aquí el Christopher Herrera. Muy bien. Tenemos acá a tu amigo Alonso. Excelente Alonso San Martín. Belén también. Excelente. Entonces, ahora le quiero preguntar al Open English. Christopher Herrera, te estoy dando el audio. ¿Me puedes activar tu micrófono, por favor, Christopher? ¿Me escuchás ahí, Christopher? Sí. Ya. Te quiero pedir un favor. Ahora tú me vas a ayudar aquí a leer. ¿Qué es lo que dice acá? Fíjate dónde está la fecha. ¿Miraste dónde está la fecha? Sí, dice el lunes 1 de junio. Ya, pero ¿qué fecha apareció ahora en la pantalla que dice? No te eso. Dice, Maitecillo 8 de enero de 2013. Excelente. Entonces, la fecha, Maitecillo 8 de enero de 2013. Ahora, lo último, Christopher, por favor. Dice aquí, saludo. ¿Qué dice en el saludo? Querido netecitos. Excelente. Dice, querido netecito. Lo que acabas de hacer es leer la fecha de la carta y el saludo. Te felicito, Christopher. Muy bien. Ahora puedes silenciar tu micrófono. Gracias, mi amor. Ya. Ahora. Florencia Cifuente, ¿puedes activar, mi amor, por tu micrófono? Flo, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar? Sí. Dime algo, Flo, para escucharte. ¿Me escuchas, Florencia? O sea, creo que no te puedo escuchar. ¿Sabes que está tu micrófono activado? Pero, no puedo escucharte. Ah, ya. Acabo de leer esta. No te preocupes, lo voy a silenciar. De todas maneras, gracias. Samuel Flores, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ya, Samuel. ¿Puedes hablar ahora? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Mi amor, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me podrías leer? Sí. ¿Qué dice el cuerpo de la carta? Ya. Lea, Ludo. Me dice, ¿cómo están? ¿Me puedes leer de ahí, por favor? No, ¿cómo están? Aquí en el campo todos estamos bien, trabajando y cultivando la tierra. La tierra, como ya faltan pocas semanas para que salgan de vacaciones, les escribo con el fin de que planifiquemos su viaje a estas tierras. Quisiera saber qué día estarán aquí, si vendrán solo o invitarán a un amigo. Si vienen la primera semana de enero, se encontrarán con que Canela tendrán su potrillito, así podrán. Así podrán cuidarlo y acariciarlo, estaremos en plena cosecha de frutillas, por lo que podremos cocinar ricas tortas de mermelada. Además, es un buen periodo para mirar los ramilletes coloridos y caminar por el final. El Tata me pide que les recuerde traer hilo para ir a pescar al lago y que les diga que los esperamos impacientes. ¡Excelente! Gracias Samuel, leíste muy bien, te felicito. Ahora mi amor, si puedes silenciar por favor tu micrófono. Gracias cariño. Excelente, lo que nos acaba de hacer el Samuel es leer el cuerpo de la carta. Adria Gutiérrez, si puedes activar por favor tu micrófono. Lo que tengo acá, si lo puedes activar. Yo ya te di el pase. Adria Gutiérrez del cuarto C. Si puedes activar por favor tu micrófono. Ya, gracias Adria. ¿Me escuchas ahí mi amor? ¿Puedes hablar Adria? Que los habías activado súper bien. ¿Me puedes volver a activar tu micrófono para poder escucharte? Por favor. Ahora, si no puedes, me vamos a ver acá en el chat. Ah, ya Adria, ok. No te preocupes, gracias. Valeria Lizalde, también. ¿Me puedes activar tu micrófono por favor, Valer? Ya. ¿Cómo estás Valer? Bien, ¿y usted? Bien mi amor, gracias. Mi amor, el Samuel acaba de leer el cuerpo. ¿Qué dice la despedida ahora? Un beso grande de su abuela que los quiere. ¿Y firma un hombre que dice? Berta. Berta, excelente. Esa era tu participación, mi amor. Leíste muy bien la despedida y la firma. Muchas gracias, mi amor. ¿Puedes activar tu micrófono en silencio? Ya. Gracias. Ya, chiquillo. Entonces, ¿cómo hicieron sus compañeros? Dice Maite Encillo, 8 de enero del 2013. Queridos nietecitos, ¿cómo están? Aquí en el campo todos estamos bien, trabajando y cultivando la tierra. Como ya faltan pocas semanas para que salgan de vacaciones, les escribo con el fin de que planifiquemos su viaje a estas tierras. Quisiera saber qué día estarán aquí y si vendrán solos o invitarán a un amiguito. Si bien en la primera semana de enero se encontrarán coque canela, tendrá su potrillito. Así podrán cuidarlo y acariciarlo. Estaremos en plena cosecha de frutilla, por lo que podremos cocinar ricas tortas y mermeladas. Además, es un buen periodo para mirar los ramilletes coloridos y caminar por el pinar. El tata me pide que les recuerde traer hilo para ir a pescar al lago y que les diga que lo espera impaciente. Un beso grande de su abuela que los tiene, Berta. Ok, chiquillos, entonces vamos viendo. ¿Quién es el destinatario? Aquí tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco opciones que dice Berta, Maite de Encillo, 8 de enero de 2013, los nietos, informal, hay cercanía, y también dice invitación a pasar las vacaciones con sus abuelos y hacer varias actividades entretenidas. Ok, entonces, atención. Melina, me estás levantando la mano. Voy a activar tu micrófono. ¿Qué pasó, Melina? Activa tu micrófono. Meli, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, mi amor, gracias. Cuéntame, ¿qué pasó? Que el destinatario son los nietos. Son los nietos. ¿Es decir, a la persona que le envían la carta o la persona que escribe la carta? A la que se le envían. A la que se le envían. Vamos a ver. Vamos a ver acá si lo que tú me dijiste está correcto. ¡Excelente! Melina, son los nietos. Muy bien, te felicito. Pedro, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias, mi amor. Entonces, veamos acá. Pedro Rondón, ¿puedes activar tu micrófono, por favor, mi amor? Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, mi amor, muchas gracias. Ya vimos que el destinatario de esta carta iba escrita, perdón, por los nietos. ¿Quién es el remitente? ¿Quién es el que manda la carta en este caso, mi amor? La abuela Berta. La abuela Berta. Vamos a ver si lo que tú nos dices es correcto. ¡Bien! El remitente es Berta. Gracias, mi amor. ¿Puedes colocar tu micrófono en silencio? Ya. ¡Excelente! Entonces, vamos viendo. Ahora quiero que me escriban en el chat, que veo que aquí están escribiendo. ¿Cuál es el tema central de la carta? Aquí, bueno, me habían escrito ustedes. ¡Excelente! ¿Cuál es el tema central de la carta? ¿Será? ¿Maitencio 8 de enero? ¿Informa la incercanía? ¿O invitación a pasar las vacaciones? Si ustedes me los pueden escribir en el chat. ¿Cuál será entonces el tema central de esta carta que escribió la abuela Berta a sus nietos? Bueno, ya, Francisco me dice que es el cuerpo. Sí, pero aquí de las opciones, ¿qué te sale? ¿Qué será, Maite? ¿Sí? ¿Informar o invitación? Aquí, la Matilde Zapata pone invitación a pasar las vacaciones con sus abuelos y hacer actividades entretenidas. La Scarla, invitación a pasar las vacaciones. La Vale, invitación a pasar las vacaciones. La Connie lo mismo, Joaquín lo mismo. Y la Martina me pone la invitación. ¡Excelente, Belén, también! Aquí sería entonces cuál es el tema central de la carta que acabamos de leer, que fue la tarea anterior, es la invitación. Bien, excelente. Acá, ¿qué estilo es la carta? Para que me escriban, ¿qué estilo será? ¿Será informal, formal o extremadamente formal? ¿Por qué? Muy bien, Leó, la Dariana. Bien acá, Dariana. Informal, dices tú. Melina, informal. Fernanda, Marín, informal. La Daniela, la Belé, la Valeria, nuevamente. El Kenai, el Diego, informal. ¡Excelente! Esta carta es de estilo informal. ¿Y por qué es informal? Porque hay cercanía, hay confianza. ¿De quién? De los abuelos con sus nietos. Y por último, chiquillo. ¡Excelente! Todo escribido en informal. ¿De dónde proviene la carta y de qué fecha? ¿De dónde viene la carta y de qué fecha? Para que ustedes me vayan escribiendo. ¿De dónde vendrá? Valeria, Maitencillo, 8 de enero del 2013. Muy bien, Valeria. Daniela y Dariana, Maitencillo, 8 de enero del 2013. La Matilde Zapata, Maitencillo, 8 de enero del 2013. ¡Excelente, chiquillos! Como son acá, y ustedes bien lo dijeron, es Maitencillo, 8 de enero del 2013. ¡Excelente! Ya, chiquillos, lo que viene ahora, lo que vamos a hacer ahora, que es súper cortito, de verdad, es muy cortito, por eso tienen que poner mucha atención. ¡Excelente! Y agradecer la participación de todos los que están respondiendo. Muy bien. ¿Qué vamos a necesitar ahora? El cuaderno del lenguaje, los lápices, el cuadernillo, solo si es que es necesario, y tus ganas de participar y aprender. Entonces, atención, chiquillos, lo que vamos a hacer ahora. Es súper cortito, por eso tienen que poner mucha atención, porque lo que van a hacer ahora es para la otra semana. Porque la próxima semana ustedes van a hacer la clase, yo no. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál es el objetivo de la clase? Esto sí se escribe en el cuaderno, pero recuerda que si tú no alcanzas a escribirlo ahora, vas a esperar a que se termine la clase, yo lo escribo en el Facebook, y también va a estar en el WhatsApp de los apoderados. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy día? Vamos a planificar la escritura de una carta, respetando su estructura, para desarrollar la creatividad. Es decir, vamos a ver cómo tengo que planificar una carta para yo poder escribirla ya con tu puño y letra. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Más que nada lo vamos a aprender, porque usted lo va a tener que hacer en su cuaderno, ya que la próxima semana todos van a tener que leer su carta. Aunque me la haya o no enviado a mi correo esta semana, la próxima semana usted va a tener que leer su carta. Ya. Dice así, Connie Cárdenas, sí, lo manda al chat, pero no... Ah, tienes razón, pues vamos a ver cómo lo hace el profesor Camilo de Música. Dice, a ver, planificar la escritura de una carta, respetando su estructura, para desarrollar la creatividad. Vamos a ver si lo escribí bien. Acá. planificar la escritura de una carta, respetando su estructura. Para desarrollar. Ahí está. Ya, ahí está, chiquillo. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, así que ponga mucha atención, porque ahora lo que viene no se anota, sino que se escucha y se aprende. Entonces, vamos a hacer la escritura creativa, así que va a ser la actividad en tu cuaderno, la actividad en tu cuaderno tiene que estar sí o sí para el otro lunes. Tienes siete días para hacerla, porque ustedes van a tener que leer su carta el próximo lunes. Dice así, la carta es un texto que sirve para comunicarnos por escrito con otras personas. Toda carta debe contener lugar, fecha, saludo, cuerpo de despedida, y firma, exactamente lo mismo que usted reconoce recién. ¿Qué es lo que debo hacer? Esto va a ser, usted, vamos a crear una carta, para eso vamos a planificar la escritura con los siguientes pasos. ¿Qué va a hacer usted? Va a escribir, ¿Quién es el remitente? En su cuaderno va a responder esa pregunta. ¿Quién es el destinatario? En esta ocasión chiquillo, yo les voy a dar el tema. Usted va a tener que escoger un personaje favorito, ya sea de monitos animados, de una serie, de una película, lo que sea, usted va a escoger su personaje favorito. ¿Ok? ¿Qué estilo de carta va a escribir? Si le va a escribir de manera formal, informal, o extremadamente formal, ¿qué es lo que va a hacer? De un momento, los que están levantando la manito. Acá, dice que no lo alcanzo a leer. Chiquillo, me pueden escribir en el chat qué es lo que dice en el cuadrado verde, a ver quién está atento. En el amarillo dice quién es el remitente, en el naranjo, quién es el destinatario, en el tercero, ¿qué estilo de carta escribiré? ¿Y qué dirá entonces la... ¿Qué dirá la parte verde? Ya, recuerden no escribírmelo en privado, porque me llega solamente a mí. Dice, ¿Cómo será el saludo inicial que usted le va a escribir a este destinatario que va a ser su personaje favorito? También va a tener que responder en su cuaderno qué me gustaría contarle en la carta. Si, por ejemplo, tú escogiste, no sé, Goku, un ejemplo como un personaje, o Viguita, ¿qué le gustaría, qué te gustaría a ti contarle a este personaje? ¿Y cómo será la despedida? ¿Cómo va a ser tu despedida en la carta y cómo será tu firma? ¿Ok? Entonces, voy a ver aquí el chat que veo que están escribiendo. No puedo ver bien. Entonces, ¿Usted qué va a hacer en su cuaderno hoy día en la casa o mañana o durante siete días? En tu cuaderno vas a contestar estas siete preguntas, porque tú vas a planificar, te vas a ordenar en cuanto a la participación de tu carta. Vas a escribir quién es el remitente, quién es el destinatario, personaje favorito, qué estilo de carta le vas a escribir, cómo va a ser tu saludo inicial, qué te va a gustar contarle a este personaje, cómo será tu despedida y cómo será tu firma. Entonces, chiquillo, teniendo eso, por ejemplo, y aquí yo tengo un ejemplo, ¿Quién es remitente? Valentina. En este caso, yo voy a escribir una carta. ¿Quién es el destinatario? Mi personaje favorito, yo escogí Batman, un ejemplo. Entonces, yo a Valentina le voy a escribir la carta a Batman, que es mi destinatario. ¿Qué destina le voy a escribir? Informar, ya que somos cercanos, somos amigos con Batman. ¿Cómo será el saludo inicial, querido amigo Batman? ¿Qué me gustaría contarle en la carta? Me gustaría salvar a las personas del COVID-19. Ese va a ser mi tema que yo le voy a contar a mi destinatario, que es Batman. ¿Y cómo será la despedida? Espero contarte mi próximo deseo y aventura, se despide, muy agradecido, puede ser. Ahí va a ser mi despedida, como ejemplo. ¿Y cómo será mi firma? Yo voy a escribir Bativalo, Bativalentina o Valentina. Ahí yo creé, inventé una firma para enviárselo a mi destinatario. Entonces, chiquillo, vas a planificar tu carta. ¿Qué vas a necesitar para planificar tu carta? Lo mismo que yo te acabo de decir. Vas a escribir el remitente, es decir, tu nombre que lo estás enviando, vas a escribir el destinatario, a qué personaje favorito lo quieres escribir, el estilo de la carta, ¿cómo lo vas a escribir? Formal, informal o extremadamente formal. Recuerda, si tú pides extremadamente formal, tiene que ser todo muy recatado en escribir. No puede ser una palabra que lo ocupa con tus amigos porque tu estilo fue extremadamente formal. Saludo inicial, ¿cómo vas a escribir tu saludo inicial? ¿Qué le vas a contar a tu personaje favorito? ¿Cómo va a ser tu despedida? ¿Cómo va a ser tu firma? Eso. Y como tú tengas listo tu trabajo de aquí en siete días más, vas a revisarlo bien antes de finalizar, vas a enviar una fotografía a tu profesora, en este caso a mí, y recuerda que cuando envíes tu fotografía de tu carta para yo revisarlo y escribirlo en la... en todo, me estoy colocando las notas, chiquillos, porque recuerden que todos los trabajos van revisados con notas, ya sea por lograr, logrado o no logrado, que luego esas palabras se van a transformar en notas. Y cuando tú envíes tu trabajo, vas a escribir tu nombre, apellido y curso para saber que era tu trabajo y me lo envías a mi correo que aparece acá, que es mvalentinamundaca arrobavelesgana.cl Así que yo le quiero decir que lo hicieron increíble, gracias por la participación, yo sé que algunos se quejan que la clase es fome, que es muy larga, pero varios de ustedes participan, excelente. Y nos vemos la próxima semana, recuerden no olvidar, no olvidar, la prevención, lávate las manos con alcohol, alcohol, jabón y agüita, participa de las actividades del colegio que vienen súper entretenidas y cuida a tu familia y te tienes que cuidar a ti mismo. ¿Ya chiquillos? Entonces ahora yo sé que varios que están preguntando, están levantando la manito, voy a sacar la presentación y voy a ver quién me está preguntando cositas. Dice, claro, ¿cómo será el saludo inicial? Me ponen acá, excelente. Varios de ustedes están poniendo ¿cómo será el saludo inicial? El saludo inicial quiere decir chiquillos cómo ustedes van a partir el saludo a su personaje favorito. Por ejemplo, Diego Lagos, ¿puedes activar tu micrófono por favor? Diego Lagos del cuarto C, activa tu micrófono para que despertemos un poquito. Diego, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno mi amor. Sí, Leónela Medina, la profeía Karina está aquí, siempre está mirando aquí a su curso. Diego, por ejemplo, ¿tú a qué personaje favorito le enviarías tu carta? Un ejemplo. Yo se lo enviaría a Superman. A Superman. ¿Y cuál sería el tema que tú le escribirías a Superman? Sobre cómo estoy pasando la cuarentena. Excelente. ¿Y cómo podría ser tu saludo inicial? Querido Superman. Muy bien, me encanta que me hables así. Excelente Diego, entonces tú le vas a enviar a Superman, le vas a contar cómo has pasado la cuarentena y le vas a poner Querido Amigo Superman. Excelente mi amor. Gracias, puedes silenciar tu micrófono. Excelente, muy bien. Martina Acuña, aquí te veo con tus audífonos geniales. ¿Puedes activar tu micrófono mi amor? ¿Cómo estás Martina? Bien. Qué bueno mi amor. Oye, una pregunta, si tú tuvieras que enviar solo a tu personaje favorito, ¿a quién se lo enviarías? ¿A qué se te ocurra? Puede ser una película, monitos, serie. A un TikToker. ¿A un TikToker? Ya, genial, súper. ¿Y cómo se llama? Charlton Mellis. Excelente. ¿Y qué te gustaría a ti contarle a esta TikToker? No sé. ¿Tú haces estos videos TikToker, o no? Sí. Entonces, ¿te gustaría contarle un ejemplo que tú también realizas estos videos maravillosos? Eso podría ser un tema quizás, contarle a tu personaje. ¿Se entiende, no? Y una última pregunta, Martina. ¿Cómo saludarías a este personaje? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Puede ser. Muy bien. Y gracias, Martina, por tu participación. Puedes silenciar tu micrófono. A ver, lo que están preguntando, ¿tiene obligatorio elegir un personaje sí con Nicárdenas? Es obligatorio porque tú vas a tener que hacer, la actividad de esta semana y de la próxima semana es que tú en tu cuaderno escribas una carta a tu personaje favorito. Si tú ahora estás diciendo puta, no lo sé, lo puedes pensar estos días. Ya, chiquillos, entonces como última para terminar, ¿qué va a hacer en su cuaderno estos días? Va a escribir una carta. La carta tiene que tener un mínimo de cinco líneas. Cinco líneas, no puede ser menos. El que quede escribir más líneas, puede escribir más líneas. Entonces, Matilde Tobar, si se tiene que ir, nos vemos, Matilde Tobar. Entonces, chiquillos, va a escribir su carta a su personaje favorito y debe contener feta, saludo, cuerpo, despedida y firma. ¿Cuántas líneas tienen que escribir? Como mínimo cinco. Puede escribir seis, siete, diez, veinte, un millón de líneas escribiendo la carta, pero mínimo cinco. Ya, chiquillos, esa es la carta de hoy. Bueno, si tú solo tienes juegos, Christopher, le puedes mandar una carta a un juego favorito tuyo. Ya, ahí va a ser para ti. Ya, chiquillos, entonces que estén bien, nos despedimos, quiero ver sus manitos. Chau, 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 que estén súper bien, voy a estar esperando sus cartas. Chiquillos, ojo, súper importante, al tiro te doy la palabra, Melina, súper importante que usted escriba la carta, porque la próxima semana yo a cualquiera los voy a escoger en la clase y la voy a hacer leer. Así que lo escribe con su letra preciosa que tiene y lo hace. Melina, activa tu micrófono. Chau, profesora Jacqueline, que esté bien. Chau, Belén. Meli, pregúntame, ¿qué pasó? Tiene que ser si o si un personaje de película o de bonito. Tú escoges a un personaje favorito de donde sea que te guste más. No es a un amigo, no es a una familia, es un personaje. ¿Ah? Ah. ¿Se entiende? Sí. Y también tenemos que escribir nosotros lo que hablamos nosotros y lo del otro personaje. tú le escribes a tu personaje a lo que a ti te gustaría escribirle. Por ejemplo, una idea, si yo les quiero escribir, por ejemplo, no sé, a un personaje de película, quizás yo le podría contar que me gustaría hacer como las mismas aventuras que él o contarle sobre mi vida o que quiero hacer alguna travesígula o alguna aventura. Tú escoges el tema que quieras escribirle a tu personaje y el personaje si tú todavía no sabes a quién enviárselo, puedes pensar todo este rato cuál podría hacer. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna otra pregunta, mi amor? No. Bien, mi amor, que esté bien, puedes silenciar. Ya, chiquillos, que estén bien. Christopher, tú escoges y puede ser un videojuego, un personaje de una serie, película, tú ves. Ya, chiquillos, ahora vamos a sacar acá un besito, que estén súper, súper, súper bien. Voy a estar esperando sus cartas estos días y sí o sí recuerden que la carta tiene que estar en su cuaderno para el día lunes que la vamos a leer. Besitos, que estén bien, los quiero mucho. Chao. Pórtense bien, participen de la clara. Chao, Chao, Johan Gutiérrez, qué bueno verte. Chao, Alonso, San Martín. Chao a todos, las caritas, la Bárbara Yáñez, Matilde Zapata, la Fernanda Marín, Chao, Valeria. Besitos, chao, Pedro, comparte el dorito. Buen desayuno. Chao, que estén bien. Besitos.